Hacer como un niño No quiero ni pensar si te hago falta No quiero ni pensar, mamá Pídeme la luz que te la va a salir Pídeme una estrella, salí a ver Cuando te veré, cuando te quiero más Porque estas palabras no están mucho más Pídeme la luz que te la compraré Porque yo te quise cuando te amaré Que tú tengas sido para mí, mi amor Que me tomaré lo que te ha dado bien Señor, me quiero pedirte Que bendigas a cada uno de los que estará aquí presente Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Me lo pedimos en el nombre de Jesús Que es sobre todo el nombre del pueblo de Dios y fe ¡Ale! Quisiera esta noche Que verte contigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, mamá Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, mamá Pídeme la luz que te la va a salir Pídeme una estrella que me atrapide No nunca me digas que te quiero más Porque estas palabras no te hacen mucho más Pídeme la luz que te la compraré Porque yo te quise cuando te amaré Que tú tengas sido para mí, mi amor Regalos maneras que me ha dado bien Pídeme la luz que te la compraré Que tú tengas sido para mí, mi amor Ahora te hacen mucho más No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar si un día me faltas tú ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias!